Yo sé muy bien que es lo que quiero, no quiero, quiero a que malos recuerdos Quiero beberme tus labios, quiero subirme a ese cielo, quiero ese puto dinero Quiero matarlos a todos por todo el daño que hicieron No quiero, no quiero verme allá abajo, no quiero verte tan lejos No quiero falsos reflejos, no quiero falsos abrazos No quiero más golpes bajos, no quiero aquellos atajos, después de saber toda la ruina que trajo Yo quiero enterrar el capitalismo en dinero, subirme al fin con Pedro Sánchez y con Zapatero Quiero un garaje y un fucking trastero, una biblia hueca y un amor sincero Quiero, solo quiero que me quieras como yo te quiero Y no me pongas peros, a mis tequieros, te lo juro nenas son sinceros, te lo juro Baisón Yo quiero un futuro estable, yo quiero un descapotable, yo quiero Ophelia, mi madre Yo quiero tranque a mi padre, yo quiero una casa grande Yo quiero de tu piel suave, formar una familia confortable No quiero, no quiero más de ese drama, no quiero sentir esa llama No quiero pena en mi alma, no quiero verme sin nada, no quiero esa fama No quiero la poli, la entrada, preguntaban si sé dónde estaban No quiero, ni el Ambo ni el Ferrari, ni que otras me llamen Kari Ni tampoco irme de party, yo me basto solo, no quiero una sugar mami No quiero mi barco otra que no sea Nami, no quiero tal, no quiero cual, no quiero Armani No quiero ir más Tassani Y aún menos quiero que alguien me joda el plan Yo quiero y no quiero, no quiero, y quiero, no quiero El cielo, el infierno, el infierno y el cielo Yo quiero el Ambo Polteño, yo sé lo que quiero No quiero el fuego, el hielo, esa mierda, no quiero Yo quiero, yo quiero y no quiero, no quiero Y quiero, no quiero El cielo, el infierno, el infierno y el cielo Yo quiero, el amo, el deño Yo sé lo que quiero, no quiero El fuego, el hielo, esa mierda no quiero Yo quiero Mi toco de Hong Kong Javier Slam Rich Racer Quiet G Por cierto, tanto quiero, no quiero, quiero, no quiero Esto es una Biblia hueca, es B Y también quiero una transfusión de sangre Soy cero negativo